Están con nosotros Abel Salinas, ex ministro de salud, y Javier Barreira, ex ministro de trabajo, y le hemos pedido a Ángel Delgado que se quede con nosotros un rato más. No, no, como no. ¿Por qué lo ministras? No, gracias. Por qué lo ministro del gobierno de Martín Vizcarra. Hay un tema con la independencia que puede resultar antipático en un día como hoy, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto? O sea, porque la explicación, yo si no hubiera sido periodista, tenía dos posibilidades en mi vida, ser actor, para lo que estudié, dicho sepa... Estudié en el Teatro de la Universidad Católica con Gustavo Bueno, con gente extraordinaria, como Abel Garzaba, Jorge Guerra, Alicia Morales. O sea, ahorita estaría trabajando en la forma de sitios seguramente. Esas eran mis opciones personales. Pero la otra era ser historiador, a mí me encantaba siempre la historia, y siempre tenía una visión medio maniática de que todo está determinado históricamente, ¿no es cierto? Entonces, si estamos viviendo la realidad que vivimos hoy, ¿no es cierto?, que de alguna manera nos ha revelado el libro de nuestro común amigo Alfonso Quirós, que más descansa este historiador, que contó la historia de la corrupción en el Perú. O sea, la historia de nuestra república es una historia frustrante, ¿no es cierto? Donde estamos discutiendo hoy prácticamente cómo fundar la república. Y esto tiene que ver con el origen de la independencia. Nosotros no tuvimos una revolución de la independencia. O sea, esto no fue que se reveló el país para votar a los españoles. Nosotros estamos felices con los españoles acá. Digamos, estoy exagerando un poco, ¿no? En parte, ¿no? Pero, o sea, ¿qué era el ejército de San Martín? Era un ejército formado por oficiales argentinos, donde una enorme parte de la tropa, o casi todos eran soldados chilenos. Claro. Y otros argentinos. Pero la presencia peruana, ¿era o no era una presencia menor? Es lo que decía el profesor Herario Unía cuando refería que la independencia no fue obtenida, sino concedida, ¿no? Esa impresión removió el debate intelectual y político, ¿no? En el sesquicentenario. Claro, lo dijo en 1971, ¿no? Porque, mira, viene el ejército libertador del general San Martín con esa composición y la independencia se consolida con otro ejército, que es el de Bolívar, que viene desde el norte. Entonces, yo creo que ahí está el origen de nuestras tragedias nacionales, de no tener desde el comienzo una clase política ilegitimada por haber batallado, luchado, muerto y tenido, ¿no? Es posible. Es cierto, todo un martirologio, como le gusta decir a los afristas, de esa lucha por la independencia. Y que seguramente por eso nos hizo diferentes, realmente, ¿eh? O sea, ha habido una actitud diferente en esos casos. Pero es cierto, yo creo que en muchos, en el acontecer en la historia del Perú, nos ha hecho falta, inclusive, viéndolo en el lado positivo, lo que está ocurriendo ahora, este cataclismo que ocurre, este desánimo que pudiera invadir a algún grupo de la población, debe convertirse en lo contrario. Este debe, tal vez, ser el estímulo para reaccionar, y me refiero a todos los peruanos, sin distinción. Y seguramente el presidente Vizcarra, a quien considero una persona bien intencionada, seguramente tiene ahora la oportunidad de hacerlo. Yo creo que, no vamos a decir si lo ganó o se le concedió, pero finalmente es un peruano, entiendo, con buena intención, y este es el momento de hacerlo. Y así ocurre en la vida, en la historia de la humanidad. Si yo lo llevara al tema de salud, Nicolás, los grandes cambios que han ocurrido en salud en algunos países, están relacionados a hechos, digamos, históricos, importantes. Por ejemplo, si hablamos del tema de salud en Costa Rica, cambió cuando un presidente, Pepe Figueres, decidió no más Fuerzas Armadas, y el presupuesto a salud y a educación. Y los estándares de salud que tiene Costa Rica, pues son envidiables. Impresionante. Pero yo no quiero dejar en el aire esta discusión, porque yo creo que es trascendente. O sea, fíjate lo que ocurre. Tienes toda la razón. Viene San Martín, declara la independencia, viene Bolívar, la consolida. Se va San Martín, se va Bolívar, nos quedamos solos, y empieza una sucesión. Es que hay... El presidente que duraban tres meses, porque no tenías una clase de dirigente, surgida de la lucha por tener una independencia. Mira, hay un año clave para ellos, el año 14. En ese año se produjo la insurrección en el Cusco, el levantamiento de la revolución de los hermanos Arbulos y de Pumacagua. Fue una alianza de los criollos provincianos con sectores indígenas, campesinos. Si esa revolución hubiera triunfado en el año 14, el destino del país hubiera sido totalmente distinto, porque hubiéramos alcanzado la independencia por nuestros propios medios y con una base provinciana, no costeña, no limeña, y con un fundamento criollo, popular, mestizo y de base indio-campesina. Esa posibilidad, como dice Pablo Macera, se frustró con la derrota y ajusticiamiento de los Angulo y Pumacagua. Y ya lo que vino después fue el apoyo fundamental de los ejércitos del sur y del norte. Por eso es importante... Pero eso es nuestra tragedia, pues. O sea, ¿quién de la gente que nos está escuchando conoce de los hermanos Angulo? Muy poco. Algunos por ahí han escuchado en el colegio hablar de Pumacagua. O sea, los símbolos de nuestra independencia son San Martín, que era argentino, y Bolívar, que era venezolano. Yo te refería un poco el para atrás a Ángel Delgado, porque creo que el gran momento fue el de Tupacamar, también, 1780, ¿no? Porque fue la clase media andina, indígena, culta, que pierde el proceso de independencia. Y ya después, incluso Pumacagua se enfrentó a Tupacamar. Así es, en ese momento. Es una irresponsabilidad, es una irracionalidad con otros caciques. Es verdad, es verdad. No, los caciques dijeron, ¿quién mandó a este para que nos libere en ese momento de la corona española? Entonces, la gran más indígena estuvo ausente de la independencia. Los pocos indígenas que peleó la independencia estuvo con el ejército realista. O sea, cuando salen los realistas de Lima, se van al Cusco. Y las dos grandes batallas son en Ayacucho y en Junín, en la sierra, donde los criollos, colombianos sobre todo, suben a encontrarse con las huestes realistas. Entonces, no hay que ver eso con fatalidad. No, hay que verla con realismo. Hay que verla con realismo. Surgen todas nuestras... Por eso, si me permite, comienza a construirse el Perú. A pesar de que fue concedida la independencia y que viene de Colombia primero de Argentina, se comienza a construir el país. Y cada década que pasa, en 1821, más Perú existe. Como concepto, como sentimiento, como emoción. Con todos los problemas que puede haber. Incluso la guerra con Chile, que fue fatal, construyó más Perú unidad. Estamos con Sofía Gallego, ¿no es cierto? En Palacio de Gobierno, en las escalinatas de Palacio de Gobierno. Adelante, por favor. Nuestra productora, que tenemos que ir a la pausa. Iremos, pues, a la pausa. Vamos a un corte y regresamos en breves minutos. Esto es exitosa, la radio del Perú. Vamos de regreso. Esto es exitosa, la radio del Perú. Estamos al borde del discurso del presidente Martín Vizcarra. Es su primer discurso en un 28 de julio. Y va a ser un discurso en circunstancias particularmente delicadas para la vida nacional. Hay una profunda crisis institucional que ha llevado a la prácticamente aniquilación de todos los representantes del Consejo Nacional en la magistratura. La Corte Suprema ha tenido que verse enfrentada a la renuncia de su presidente Duberlí Rodríguez y al ingreso del doctor Víctor Prado Saldarriaga, que ha tomado medidas drásticas. Bueno, ya las había iniciado algunas de ellas. Duberlí Rodríguez se ha declarado en la organización, no solamente la Corte Superior de Justicia, el Callao. Están bajo proceso de organización prácticamente toda la Corte de Justicia del país y va a tener que ocurrir un saneamiento. Hay una crisis en el Ministerio Público también y una enorme controversia. El Ministerio Público, dicho sea de paso, está tomando medidas que entiendo en las próximas horas van a dar resultados sorprendentes con respecto a anuncios gravísimos sobre lo que ha estado ocurriendo con el manejo de la justicia en el Perú. Pero nos vamos con Erick Carrado porque el presidente está a punto de iniciar su discurso. Adelante, por favor. Bueno, esto que ha pasado es extraordinario. Nadie esperaba lo que iba a ocurrir hoy en el Congreso de la República. El presidente Vizcarra no ha hablado solamente de una serie de reformas, sino ha planteado que va a haber un referéndum que está proponiendo una reforma constitucional. Específicamente para qué? Para cambiar la composición y el sistema de elección del Consejo Nacional de la Magistratura. Para prohibir la reelección de congresistas, para prohibir el financiamiento privado de los partidos políticos y para restablecer la víquera cameralidad, es decir, que haya cámaras de senadores y diputados, pero con el mismo número de congresistas, es decir, 130 y sin que esto suponga un gasto mayor para el Estado peruano. El problema es que esto supone, es decir, el presidente ha hecho uso de una atribución constitucional, plantear la iniciativa. Ahora, ¿de qué depende de que esto se haga? Del procedimiento que se elija para la iniciativa, ¿no? Porque tiene que ir al Congreso la discusión. Y esa ley, la modificación de la Constitución tiene dos mecanismos. Dos legislaturas extraordinarias o una legislatura en el referéndum. Claro, dos legislaturas ordinarias suponen que esto tendría que ir en agosto cuando se reinado. Y en abril, ¿no es cierto? Y en marzo y abril. El próximo año. Así es. O si no, en agosto hay un referéndum. Pero implica que el Congreso discuta estos temas y que el Congreso apruebe la no reelección del Congreso. No, ni siquiera en agosto. Tiene que ser en la próxima legislatura, que es la del 2019-2020. Claro. O sea, tenemos que esperar hasta el 2019 para que se produzca la reforma de la Constitución. Y no podemos esperar. El otro mecanismo de que la gente firme y llegue a un 10% de iniciativas y se vaya a referéndum. Es una combinación. El Congreso tiene que aprobarlo de todos modos. Ángel, tú que eres constitucionalista. Mira, yo creo que en el discurso se han planteado las reformas y yo creo que eran básicamente acertadas, están en una línea correcta. Y el elemento innovador que va a causar polémica y debate seguramente más adelante va a ser este el referéndum. So, el referéndum yo quiero decir lo siguiente. El referéndum en nuestra Constitución es una iniciativa, es un derecho popular. Es el pueblo peruano el que mediante una lista de adherentes consigue un número de firmas que lo presenta ante el sistema electoral, se califican las firmas y se va. O sea, en el Perú ha habido un intento y una... El Foro Democrático a fines de los 90 llevó a cabo un referéndum contra la reelección presidencial, ¿no? Pero el fujimorismo en ese entonces lo liquidó, como todos recuerdan. Y la otra experiencia ha sido la de los fornavistas. Pero quiero subrayar que estos referéndum son iniciativas del pueblo, de los gobernados, no del gobernante. Aquí habría una iniciativa gubernamental. Claro. O sea, el presidente lleva la iniciativa y esta iniciativa va al Congreso. Y el Congreso dice, vamos a votar. O sea, pero el Congreso no va a poder votar en contra del referéndum. No, no puede. Porque si vota, o sea, se va a enfrentar el país. Se enfrenta el país. Lo que yo quiero decir es que en nuestro diseño constitucional, ¿no? No está prevista que el referéndum sea una atribución del presidente de la República. Atribución directa. Ok, ok. Entonces, lo único que cabe acá para estar de acuerdo al texto constitucional es que el presidente convoque a la población para que en un lapso determinado se junten... El lunes, Ángel. El lunes. Se junten los temas correspondientes y de esa manera, por iniciativa popular, no se lleva. Pero tiene que haber los dos requisitos. Es decir, la Constitución establece que el referéndum, o sea, que las modificaciones de la Constitución requieren el voto al Congreso en dos legislaturas ordinarias consecutivas. Pero eso es para reformar la Constitución. Claro, pero esto es todo reforma la Constitución. Ángel, es todo reforma la Constitución. El Consejo Nacional de la Magistratura, Constitución. Relección de Congresistas, Constitución. Financiamiento privado del partido, Constitución. Y que maravilla, Constitución. Pero ahí son dos mecanismos alternativos y siempre se han usado las dos legislaturas. Ahora, ¿va a votar, doctor Salinas, la clase política contra sí misma en el Congreso? Eso lo quiero ver. Estoy disfrutando de este momento. Más allá de la discusión del mecanismo que se pueda utilizar, evidentemente existen algunos que ya están ustedes discutiendo en cuanto a dos legislaturas que aprueben o una legislatura más referéndum o el propio presidente lidere una iniciativa popular que no va a ser difícil alcanzarlo y poder pedir el referéndum. Escúcheme, doctor Salinas. Yo pongo mi mesa en la puerta exitosa el día de un mes para empezar a recoger firmas. Por eso, por eso. Toma la iniciativa. Ponemos una mesa. En una semana tenemos dos millones de firmas. En una semana. Yo lo que... ¿O no, doctora Mejía? ¿Ah? Por supuesto. No, sí. Lo que yo creo es que este ha sido, vamos a decirlo, digamos, para las personas que... Porque la discusión del mecanismo va a darse en los próximos días. Este ha sido un mensaje, en mi entender, bastante completo, que ha buscado sintonizar con el pueblo, con la ciudadanía. ¿Quién podría oponerse a una reforma del Consejo Nacional de la Magistratura? Así se entienda o no se entienda o se englobe dentro del Poder Judicial. ¿Quién podría oponerse a la no reelección de los congresistas? O, inclusive, a que no exista ese financiamiento privado. Inclusive, va a haber discusión sobre el voto preferencial. Seguramente habrá un voto de discusión sobre... Porque se pueden agregar temas, ¿no es cierto?, en el debate en el Congreso. Podría haber una reelección no inmediata, porque evidentemente pueden haber congresistas que pudieran, luego de un periodo, volver... Pero yo quiero ponerse en otro escenario, si usted me permite. Sí, es verdad. Yo creo que es una medida muy impactante, efectiva, va a tener respaldo ciudadano. Pero quiero decir que estos mecanismos te llevan a un tipo de democracia que más ve llamada plebiscitaria. O sea, uno gobierna por encima de la institución y apela directamente al pueblo. Fue un mecanismo que Napoleón utilizó para legitimar su poder, es el inventor de esto, y que en el Perú lo hizo Leguía en los años 20, y que en América Latina es el camino que siguió Chávez, Correa y compañía. Porque la siguiente pregunta, supongo que te le va bien, es, el presidente Vizcarra eventualmente dirá, yo quiero ahora reelegirme un periodo más, ¿correcto?, y probablemente la gente con el aplauso que tenga lo pueda apoyar. Entonces yo quiero esto plantearlo, para tener todos los elementos de juicio, y poder hacer un balanza de juego sobre la materia. Pero escúchame, Ángel, pero está correspondiendo a una situación adjetiva, tienes un congreso que en la mejor encuesta tiene 90% de desaprobación, una clase política que está de espaldas al país, y tienes por el otro lado la necesidad de que los ciudadanos nos empoderemos, Dios mío, de una vez, que no vayamos una vez cada cinco años a votar, y veamos pasmados cómo hacen con nosotros lo que quieren el resto del tiempo. Porque, siguiendo la lógica de Ángel, efectivamente Weber hablaba de la democracia felicitaria, y se da cuando la sociedad está desencantada o con mucho hartazgo del sistema político. Y este es el momento. O sea, el presidente Vizcarra plantea un tema crucial que reencanta a la gente. Va a politizar la sociedad, la discusión en los medios de comunicación, en la calle, sobre estos temas que a todos nos afectan, y eso es saludable. Pero eso es extraordinario, nos va a obligar a discutir sobre el concepto de la sociedad. Por la magistratura, así es. ¿Sobre quién elige a nuestros profesores? Se va a desificar en universidades, en medios de comunicación, en las radios. Eso es saludable para el país porque reencanta a la sociedad con la posibilidad de que la política puede cambiarse. Y eso es saludable. Los mecanismos y los peligros existen para bien y para mal. Pero hay que saber conducirse por un sentido de que se recoja lo mejor la iniciativa y mejoremos la calidad de la democracia. Dos temas puntuales. El hartazgo era tal, el desencanto, el desaspecto era tal que no había otra salida. Un discurso de otro estilo, con otros contenidos, era un discurso más. Uno más. Uno más. Se ha logrado plantear el debate. Rápidamente, Nicolás, yo, el ministro de Trabajo, creo que le faltó más temas sobre empleo y trabajo al presidente de la República. El Consejo del Trabajo ya se había reactivado, se ha reactivado, pero si no se moderniza el Consejo del Trabajo. Igual que se debe modernizar la política, es decir, nuevos sindicatos, nuevos dirigentes empresariales, nuevas representaciones y nuevos mecanismos, el Consejo del Trabajo, por más buena voluntad que tenga el ministro, a quien conozco y saludo, y el presidente de la República, no va a ser productivo con una reforma laboral. Tenemos que ir terminando, doctor Salinas, palabras breves. Sí, creo que hay mucho que discutir. Bueno, yo diría que este desencanto que tiene la ciudadanía en general, con buena intención ha sido bien capitalizado hoy día, hay que decirlo honestamente. Hay que tener todos los cuidados, nadie, y la ciudadanía debe estar alerta, que no queremos ir hacia una Venezuela utilizando este tipo, o inclusive Ecuador, que también los utilizó, de manera que hay que estar muy cautas. Y solamente, es decir, la parte de esto también ha sido ahora compartido con el Congreso de la República, con los propios congresistas los que van a tener que actuar. Y yo estoy seguro que no lo van a hacer en sentido contrario, porque esto es la responsabilidad política. Y solo para terminar, porque no quisiera dejar de comentar nada en el tema de salud, desde el marco de las inversiones, desde el marco grande, cuando se dice vamos a continuar, porque tampoco hay que ser iniciado ahora, hay que ser francos. En salud existe un plan multianual de inversiones, de recuperación de equipamiento, etc., y esto naturalmente favorece, desde que haya más agua, más carretera, más conectividad. Yo creo que en el tema de salud esto va a ser saludable. ¿Quién podría oponerse a utilizar la tecnología de la información en salud, más allá de las historias clínicas y la telemedicina, por si acaso? Esto es para hacer propia gestión. Yo coincido brevemente con el espíritu, creo que hay una situación de grave desasosiego que requiere soluciones casi extremas, radicales. Esta es una de ellas, el Perú va a ingresar a ese camino y hagamos votos para que en ese curso de casi todo o nada prevalezca la razón, la moderación, la pausa y no degeneremos por otro camino y por eso hay que también alertar los riesgos que significa un camino a esta naturaleza. Terminamos, por lo menos conmigo, porque este debate recién empieza. Yo solamente les digo una cosa sinceramente, yo creo que esto del referéndum es muy importante porque nos va a obligar a los ciudadanos a comportarnos como tales, a hacernos responsables de las decisiones del país en el que vivimos. Eso es extraordinariamente saludable. Y que para que esto ocurra yo tengo que poner mi mesa en la puerta exitosa para juntar firma por el referéndum, por mi bigote que lo voy a hacer. No se olviden el 8 de julio, no se olviden por el señor Manuel Rosa. Muy buenas tardes. No se olviden.